Muy buenas tardes, tengan todos ingenieros, nuevamente vengo en representación del Centro Médico del Consejo Departamental de Lima, del Colegio Ingeniero del Perú, específicamente del área de odontología, el que les habla es el doctor Jesús Marcelo, y vengo a hablarles acerca de un tema también muy importante, que va a ser concerniente a la fase de mantenimiento en rehabilitación oral, lo que quiere decir qué es lo que tenemos que hacer y cómo podemos mantener todos los tratamientos odontológicos que nos realizamos en el consultorio, ya sea un tratamiento de lo más simple, como son curaciones, restauraciones, obturaciones, hasta las prótesis fijas o removibles que vayamos a realizar. Simplemente antes de empezar con la pantalla de presentación que les he mostrado, en esta diapositiva quería mostrarles los diferentes tipos de tratamientos que realizamos, como son las prótesis sobre implantes, que son las más complicadas y con las que deberíamos tener mucho más cuidado antes, durante y después de tratamiento, que sean fijas o removibles, las prótesis fijas, como coronas, como puentes, carillas, las prótesis totales convencionales, las prótesis parciales removibles, ya sea de diferente material, libres de metal o metálicas. Bueno, el primer requisito para iniciar incluso un tratamiento, como sabemos, es la higiene oral, lo que denominamos profilaxis. Después del tratamiento, terminado el tratamiento, también el paciente debe someterse a un tratamiento de limpieza, para así evitar que las futuras prótesis que vamos a colocar, que vamos a cementar o que vamos a instalar, empiecen a acumular placa y puedan dañar no solamente la prótesis, sino los tejidos de soporte del diente. Como podemos observar en las imágenes, tenemos diferentes tipos de estadios de gingivitis y periodontitis, que son básicamente enfermedades que van a afectar al sistema de soporte del diente, que son la encía, el ligamento periodontal, el hueso albedar incluso, y se va a observar mayormente el acúmulo de placa, placa dental, placa blanda, placa calcificada, y de acuerdo al acúmulo de placa que tenga, la frecuencia que tenga, que acude al odontólogo, va a poder observarse cómo las encías se retraen, cómo las encías aumentan de volumen, cómo se inflaman, cómo se ponen rojas, no delitematosas, y cómo van mostrando cada vez más cantidad de diente. Y conforme esto va avanzando, el diente se va aflojando y se empiezan a perder las piezas dentarias. Y el problema no acaba ahí, sino que una vez que se empiezan a caer las piezas dentarias por culpa de esta enfermedad, el hueso también empieza a reabsorberse. Y cuando el hueso empieza a reabsorberse, las posibilidades de tratamiento luego cada vez se van acortando más. Si el paciente llega con una buena altura ósea, los tratamientos que vamos a poder proponer van a ser mucho mayores. Bueno, vamos a empezar a hablar acerca de las prótesis fijas. Y en primer lugar voy a mostrarles lo que son las coronas unitarias y las carillas. Bueno, independientemente del tipo de material que vayamos a utilizar, sean metálicas o sean libres de metal, al ser estas prótesis unitarias se van a comportar como los dientes naturales. Entonces, debemos recomendar a los pacientes que una vez cementadas este tipo de prótesis, tengan el cuidado como si fueran los dientes naturales, van a tener que cepillarse tres veces al día, usar hilo dental, usar enjuagues bucales. Recordemos que las prótesis, las coronas o las carillas, ya son cerámicas. La probabilidad de que la placa dental se acumule en la cerámica es muy poca. Normalmente se acumula más en un diente que en una corona de cerámica. Pero una vez que se acumula, también empieza a destruir mucho más rápido el diente. Y si es que estas coronas no están hechas de la manera más adecuada, van a tener mucho contorno y van a tender a acumular más placa y a la larga se va a tener que perder o la rehabilitación que tiene o van a empezar a haber caries por debajo de las coronas y esto casi siempre termina en la pérdida del diente, si no es con una endodoncia que se pueda salvar los dientes. Entonces el mantenimiento para este tipo de prótesis sanitarias, como les mencioné, es la técnica de un buen cepillado, la utilización de hilo dental y la utilización de enjuague bucal. Por lo menos una vez al día el enjuague bucal y el hilo dental, por lo general es en las noches cuando uno tiene más tiempo, pero el cepillado debería ser tres veces al día como mínimo o después de cada comida. Si los pacientes tienen este tipo de consideraciones, van a poder mantener las rehabilitaciones que le pongamos. Eso también funciona para las curaciones que les hagamos, para los sellantes. Recordemos que el tiempo de vida de los materiales dentales es aproximadamente. Si hablamos de una curación probablemente estemos hablando de 5, 6 o 7 años, pero eso no quiere decir que vamos a llegar esos 5, 6 o 7 años descuidándonos la higiene, porque lo más probable es que esa curación ya esté en mal estado y la cavidad cada vez que la cambiemos aumente cada vez más. Entonces si la cavidad aumenta cada vez más, el número de tratamientos para esa pieza también va a aumentar y por ende el costo de cada tratamiento también va a aumentar. Entonces pasemos a un siguiente punto que es la prótesis fija múltiple. Lo que llamamos puentes. La desventaja de estos puentes es que al querer reemplazar una pieza dental tenemos que tallar las dos piezas que están a ambos costados. Tenemos que tener una anterior y una pieza posterior para que puedan servir de pilares para esta pieza que falta. Entonces los tres dientes van a ir juntos, van a estar unidos. Higiénicamente la desventaja de esto es de que no se va a poder pasar el aire dental convencionalmente como lo hiciéramos con las piezas dentales naturales que tenemos. Entonces vamos a tener que recurrir a otros aditamentos de limpieza, como son los hilos interproximales, los hilos superflos, para poder ingresar por debajo entre el diente o entre la pieza dental artificial que le vamos a colocar y la encía y tener que remover todos los restos que hay por ahí. Para esto la prótesis tiene que tener también una adecuada conformación. El póntico, como llamamos, es el diente que está flotando. Tiene que por la parte de afuera la que se ve lo más estético posible, pero por la parte trasera tiene que tener un cierto acceso para que pueda permitir la limpieza de los dientes. En comparación con una prótesis fija, estos puentes tienden mucho más a fracasos y el paciente no tiene mucho cuidado con la higiene. Si es que el paciente no empieza a utilizar aditamentos, por aquí debajo se puede acumular mucha placa y no solamente irritar las encías, sino también producir inflamación, muchas veces se produce una infección también por la falta de limpieza y si es que eso no se soluciona a tiempo, los dientes que están sirviendo como pilares son los que van a sufrir más. La encía va a empezar a migrar, se va a empezar a exponer mucho más diente, el paciente puede sentir sensibilidad porque hay dentina expuesta al medio bucal, cosa que no debería suceder. En el caso de implantes también sucede casi lo mismo, ya les voy a comentar con otras imágenes que tengo por aquí, pero básicamente los que más sufren son los pilares que están a los costados. Y si es que esto no funciona, retirar dos dientes que se están sirviendo como pilares más, el puente se va a hacer cada vez más largo. Y cuanto más largo es, el tiempo de vida es menor también, por toda la carga que va a recibir ese puente. Bueno, hablemos acerca de la prótesis removible ahora. Dentro de la prótesis removible vamos a hablar sobre las prótesis parciales que son metálicas y tienen acrílico y las prótesis totales, las convencionales que normalmente se fabrican cuando las personas ya no tienen ninguna pieza dentaria. Lo ideal para este tipo de prótesis es retirarla y limpiarla cada vez que se ingieren alimentos. Y tener una limpieza especial, por lo menos en las noches, dejar reposar la prótesis y limpiarla. Tener un cepillo específico o especial para este tipo de prótesis, las cerdas no tienen que ser muy duras. El material es un acrílico y se trata de mantener el mayor tiempo posible. El acrílico es muy susceptible a las rajaduras, a las rayaduras. Entonces no hay mucha necesidad de utilizar una pasta dental porque siendo un químico podría también desgastar un poco la superficie de la prótesis. Entonces, bueno, comercialmente las compañías dentales tienen unos limpiadores específicos para este tipo de prótesis. Cotidianamente lo que se hace solamente es limpiar con el cepillo que les mencionaba y con agua, solamente retirando los restos que existen. El cepillo para esta prótesis tiene que ser distinto a lo que utilizan para los demás dientes. Bueno, hablemos de la prótesis sobre implantes. Este tipo de prótesis, al ser las más complicadas de confeccionar, también van a ser un poquito más difíciles de higienizar. Para este tipo de prótesis también hay fijas y removibles. Va a depender de la cantidad de implantes que se coloque el paciente, va a depender de la disponibilidad de hueso que tiene, por qué la importancia de no perder los dientes por periodontitis. Bueno, en el caso de que sea removible, como en las diapositivas anteriores les mostré, va a ser posible retirarse y limpiarlos por dentro. Pero tenemos implantes ya expuestos en el medio bucal que también necesitan una limpieza extra. Dependiendo del diseño, muchas veces se coloca una barra entre los implantes y es necesario limpiarlas, tanto por la superficie como por debajo también. La separación entre esta barra y la encía es muy pequeña y es necesario limpiarla para evitar que se acumule placa ahí. Los implantes normalmente no son como los dientes. Cuando hay mucha inflamación alrededor del diente, el ligamento se inflama o se infecta, duele el diente. En cambio, el implante al no tener esto no molesta y no duele nada. Entonces el paciente se da cuenta de que no está bien en su higiene cuando el implante se empieza a mover. Y una vez que un implante se mueve, ya es prácticamente un implante perdido. Y no solamente se ve el implante, sino se ve el hueso alrededor del implante. Entonces estamos perdiendo implante y hueso también. Y cada vez es peor. Normalmente cuando ya se pierde un implante es casi imposible volver a colocarlo. Tendríamos que buscar otra ubicación para poder ponerlo. Pero el hueso que se pierde ahí ya no lo regeneran con tratamientos. Y bueno, aquí les muestro. Hay cepillos especiales para limpiarse estos implantes o estas prótesis sobre implantes. Hay diversos que presenten el mercado. Los cepillos interproximales son específicos para este tipo de prótesis. Hay unas hilos dentales que pueden pasar entre la prótesis y la encía para poder sacar todos los restos que hay ahí. Las enjuagas bucales que son específicos para este tipo de prótesis. Y hay un aditamento extra que es de mucha ayuda, no solamente para la prótesis sobre implante, sino para los otros pacientes que tienen dificultad de llegar a unas zonas que están un poco lejos de su alcance, que es el Water Peak, que lo venden en cualquier farmacia. Un aditamento de limpieza que les va a permitir llegar a unas zonas inaccesibles. Y no solamente en el caso de prótesis fijas, removibles o implantes, también es muy útil para tratamiento de ortodoncia, por ejemplo, para poder retirar todos los restos ahí. Al tener cualquier aditamento en la boca, estos aditamentos retienen más placa de lo normal. Entonces es necesario tener cuidado por el tiempo que duele el tratamiento de ortodoncia, por ejemplo. En la mayoría de casos se ve que cuando retirar los brackets, los dientes ya tienen o algún tipo de lesión de caries. Entonces hay que tratar de cuidar esas cosas porque se ha perdido bastante tiempo alineando los dientes para que después de que se terminen de alinear se empiecen a carear y se pueda perder o se tenga que hacer tratamientos de ortodoncia y coronas encima. El mismo cuidado para el prótesis sobre implantes porque el tiempo que se ha tenido que esperar para que termine el tratamiento con implantes, que no es poco. Estaremos hablando quizás de medio año más para culminar el tratamiento con implantes. Se puede echar a perder por un simple descuido por parte del paciente. Y bueno, lo más importante de esta fase de mantenimiento, para cualquier tipo de prótesis que tengamos, es la visita periódica al odontólogo. Para cada tratamiento hay cierto tiempo que el paciente tiene que estar viniendo para poder ver cómo está la higiene, ver cómo está funcionando y darle las recomendaciones a los pacientes para que esas prótesis puedan servir por mucho más tiempo. Ciertamente cada material tiene un tiempo de vida, pero podríamos prolongar un poco más ese tiempo si nos preocupamos cada vez más en cómo está nuestra prótesis y cómo está nuestra salud bucal. Es más, las visitas son más cortas de acuerdo a lo que empecemos a observar dentro de los pacientes. Entonces es un compromiso tanto del paciente con la prótesis que está utilizando y con el odontólogo que lo está viendo. Y bueno, ingenieros, eso es todo lo que queríamos traerles en esta oportunidad. Ya serás otra oportunidad sin antes invitarlos nuevamente a que nos visiten al centro médico, que estamos ofreciendo muchos tratamientos y bueno, podrían llamar para reservar alguna cita o venir personalmente. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.